Ya no hay nada personal El domingo en la Feria del Libro de Guadalajara se presentó un texto que conjuga la historia de tres mujeres que provienen de orígenes políticos distintos, que han hecho carreras muy diferentes en la política pero que tienen algo en común. Han sido las tres candidatas a la presidencia de la república. Una lección para todas es este libro que fue escrito por nuestra amiga Katia de Artigas y que cuenta las historias electorales y de vida de Patricia Mercado, de Cecilia Soto y de Josefina Vázquez Mota. Hola Iviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y para platicar de una lección para todas está con nosotros precisamente Josefina Vázquez Mota. Qué gusto que estés aquí, Josefina. Sí, bien, encantada. Qué gusto saludarlos, Jorge. Y sí que aprendiste algo con esta campaña, ¿verdad? Bueno, muchas lecciones. La lista es larga. Pero bueno, a ver, vamos a platicar del libro. Luego contamos cómo surgió la historia del libro. A mí lo que me parece más importante del libro son primero las tres historias de vida. Ustedes tres son tres mujeres en muchos sentidos notables. Son tres campañas presidenciales muy diferentes. Así es. Patti y Cecilia buscaban mantener el registro de sus partidos. Era en muy buena medida una campaña testimonial. Tú buscabas la presidencia de la República. Tuviste 12 millones de votos. Casi 13 millones. Casi 13 millones de votos. ¿Qué te queda en la campaña electoral? Hay muchos puntos, ahora los vamos a ir analizando, pero si tú tuvieras que decir qué es lo más importante que tuve, la enseñanza, la lección más importante para todas y para todos. Eso me gusta mucho. Es un libro para todas y para todos. Y diría no solamente en la política, sino en otras agendas. Es difícil decir una sola, pero voy a tratar de decir una de las más importantes. Puede parecer muy obvia, pero hoy es muy valiosa. Cuando gané la contienda interna, di por hecho de que al día siguiente, el 6 de febrero, casi todo se resolvería. Todos nos íbamos a subir. Todos tus compañeros del partido te iban a apoyar. Todos nos íbamos a apoyar con ese entusiasmo. Y lo primero que yo diría es, no hice escenarios. Y ese fue un principio equivocado y que luego tuvo repercusiones importantes. Josefina, porque venías ya de una campaña interna muy desgastante, donde se dieron con todo dentro del mismo partido. Con todo. Que por cierto, de ahí hay por lo menos dos lecciones para el partido y para nosotros. Tener un calendario mucho más favorable en las contiendas internas. Es decir, que no, yo salgo el 5 de febrero de la contienda y estamos a unas cuantas semanas de iniciar la campaña presidencial. Frente a dos candidatos, uno llevaba nada más 12 años de candidato y el otro llevaba 5 o 6 años preparando la candidatura. Y lo otro que aprendí también es que aquella sentencia de las abuelas no es cierta, aunque tienen muchas ciertas, esta no. De que las palabras se las lleva el viento porque ataques que hubo en la contienda interna serán utilizados posteriormente por los propios contendientes. Y además no era un descubrimiento. Así es. Ya le había pasado a Francisco Labastida con Roberto Madrazo. Sí es. Francisco Labastida perdió la campaña electoral del 2000. La mitad la perdió por la confrontación interna con Roberto Madrazo. Tienen que cambiar los partidos, las confrontaciones internas. Hay que buscar otro mecanismo en los partidos para esas luchas. Yo creo que en el caso del PAN, el gran reto es cómo dirimimos las diferencias internas. Cómo primero una contienda interna no te lleva a un desgaste brutal, donde se dijeron o nos dijimos en debates temas muy duros, de mucha confrontación. Y aunque los liderazgos después nos sentamos en una mesa y nos tomamos la foto, los equipos de abajo ya sabían. No se la lleva al viento. Ya se habían dicho de todo. Y lo otro es que una vez que sales de una contienda interna en un partido democrático como es el PAN, cómo dirimes, cómo resuelves, cómo logras realmente construir un propósito común. Nosotros no lo logramos en mi campaña. Y creo que también invertí demasiado tiempo por lo menos en dos situaciones que hoy no volvería a ser. Una de ellas fue tratar de convencer. Yo quería que todos estuvieran arriba. Y una lección es que el que quiere estar, está y el que no quiere estar, está en su derecho de no estar. Y si ya le dijiste una vez y te dijo que no, y si ya fuiste por él dos veces y te dijo que no, ve a buscar los votos de quien sí quiera, de quien te diga que sí, porque aunque diga que está ahí, no va a estar. Y lo otro es que... Es algo que le pasa también a Patricia Mercado. Que Patricia lo comenta también, claro. Y otra experiencia que quiero compartir fue la gran cantidad de tiempo, de energía que me llevó a llegar a los estados. Simplemente mencionaré el caso Jalisco. No fue el único, pero uno de los más difíciles. Donde la confrontación de los grupos era brutal para sentar un liderazgo junto a otro. Había negociaciones que nos llevaban hasta 10 días y donde incluso a media campaña presidencial se comentaba que tal vez se cambiaría el candidato al gobernador. Y de pronto yo me encontré propaganda, esto no se dice en el libro, donde se decía Josefina presidenta y aparecía el nombre de un candidato de otro partido para gobernador, que no era el mismo del PAN. Bueno, acaba de pasar hace poco, eso ya, ¿no? Efectivamente, y acaba de pasar hace poco. Sí, sí, acaba de pasar hace poco. Así es. Pero a ver, hay muchas cosas. Tú dices que no tuviste alguien que hiciera el rol, jugar el rol, el papel que tú hiciste con Felipe Candero. Alguien que se dedicara a hacer campaña... Sin candidato. Sin candidato. Alguien que trabajara precisamente en muchas de estas cosas, que fuera a muchos lugares. ¿Te faltó eso? Mira, yo a la distancia creo que faltaron temas centrales. Uno de ellos fue no tener este equipo, que fuera a los lugares donde yo no iba a poder llegar, que viniera a los programas de tele, de radio, a los debates, al periódico, que hiciera esta campaña sin candidato, que fuera a ver... Bueno, Josefina, tú ya sabías que no te iban a apoyar parte de las personas internas del PAN. ¿Por qué no escogiste a otras personas del PAN para que sí hicieran ese trabajo? No era un momento fácil. Fíjate, yo he llegado a la conclusión, puedo estar equivocada, pero fue mi experiencia de campaña, que es mucho más difícil ser candidato cuando eres partido en el gobierno, que cuando estás en la oposición. Porque tienes al presidente de la república... Tienes equilibrio que no tienes que respetar desde la oposición. Porque hay que recordar, en el 2012 había un sector de la población que estaba contento con los gobiernos del PAN, pero había otro sector de la población que no lo estaba. Nosotros cuando hacemos un primer levantamiento de una encuesta antes de iniciar la campaña, y de ahí surge lo de diferente. Eso no fue una ocurrencia. Había un sector muy amplio que decía, queremos un cambio y ya no queremos este discurso de seguridad que parecía tan monotemático, que aunque era cierto y se reconoce esta lucha, parecía que ya había de alguna manera cansado un sector de la sociedad. No solo eso, algunas otras cosas. Entonces, tienes por un lado un presidente en funciones, por otro tienes un presidente del partido con una muy mala relación ya con el presidente de la república. Y tenemos un equipo de campaña que se va conformando, y yo asumo ahí toda la responsabilidad, porque yo invité a ese equipo de campaña, que aparte, con justicia diría, una buena parte de ese equipo trabajó, lo hizo con pasión, con entrega. Otros no lo hicieron con la misma entrega ni con la misma pasión. Y de pronto, por ejemplo, el libro, hay el testimonio de ciudadanos como Neri Vela, el primer astronauta mexicano, que se acerca a buscarme la toma de protesta de Héctor Astudillo, el día justo que el libro se iba a la imprenta, cuando era la última revisión, y llegué y me dice, yo te busqué muchas veces en tu campaña y nunca te pude ver, porque yo te apoyé en tu campaña. Y lo único que te quiero decir es que yo escribía en un periódico, cuando mandé un artículo diciendo que iba a votar por ti, lo censuraron, renuncié a las dos semanas, Josefina, y fue más fácil llegar al espacio que haber publicado un artículo apoyando tu campaña. Y encontrarte en la campaña. Y encontrarte en la campaña. Se lo dije, ese es un tema. Es una lección. Es decir, algo no funcionó que un hombre como Neri Vela y seguramente otras mujeres que buscaron estar más cerca, no pudieron o no encontraron el canal para hacerlo. A ver, Josefina, no te vayas más lejos. Hace muchísimos años en la campaña de Fox estaba yo trabajando para un periodista de radio y estaba coordinando yo las entrevistas. Le hablabas a Marta Saguna la hora que fuera y esa hora te pasaba a Vicente Fox a que te diera una buena declaración. Finalmente, esa accesibilidad al candidato también es mucha promoción. Es un enorme valor. Y a la distancia también he observado como estos panistas, y Patricia lo comenta, porque a ella también le pasa. Estos panistas que te acompañaron, a mí me acompañaron en la contienda interna, que fue una contienda interna de verdad. Es decir, no, no, no fue así. Fue una elección. Fue una elección, a ratos mucho más. La otra fue la segunda vuelta. Sí, sí, yo sí tuve segunda vuelta. Fíjate que la ley no lo ha aprobado, pero yo viví de carne propia la segunda vuelta. Bueno, gente que a mí me acompañó en esa primera vuelta, en ese primer triunfo, donde ganamos 25 estados, ya no encontró espacios luego, buena parte de ellos, en la segunda campaña, en la segunda vuelta. Y esto también es un aprendizaje. Las campañas, por definición, son un caos, pero de pronto hay otras más caóticas. Si no hay estrategias, si no tienes estas vías de comunicación, si no hay un orden, una disciplina. El caos tiene que tener un orden. El caos tiene que tener un orden. Y esto también lo comento en el cuerpo de las lecciones de campaña. A la distancia, sin desestimar el talento de mucha gente que me acompañó, hizo falta una estratega. Hizo falta una estratega de campaña. Hizo falta una estratega de campaña. Y eso a mí me generó, sobre todo, la primera parte de la campaña. Aquí hablamos, yo aquí hablé con ustedes y en otros momentos se me decían, la primera parte de la campaña, Josefina, hay algo en ti, como que la gente dice que no eres la misma. Hay algo de Josefina que no es Josefina. Que se quedó en la primera campaña, en la interna. Y realmente yo ahora lo puedo decir con absoluta honestidad, había momentos de mucha presión. Yo viví como una tormenta perfecta. Hay algo que comento en el libro, en ese tema no quisiera profundizar más, pero creo que se va a entender muy bien, donde digo, hay que hacer una sesión de la verdad con tu pareja, con tu familia, que te cuenten las cosas que debas de saber antes y no durante la campaña. A ver, ¿de qué no te enteraste durante la campaña que debiste de haber sabido? No, de un tema muy personal con mi pareja, que salió a la mitad de la campaña. Y cuando tú estás en una campaña, lo último que quieres que te pase es una tormenta perfecta. Una sorpresa. O sea, no quieres sorpresas. No quieres sorpresas. Esas no. O sea, quieres otras sorpresas, esas no las quieres. Es lo menos que necesitas. Entonces, yo les digo hoy a las candidatas y a los candidatos, no basta. Y eso nos pasa sobre todo a las mujeres. Eso tiene que ver también con un tema de género. Pero creer que como hemos tenido una trayectoria honesta, una trayectoria de trabajo, que de pronto queremos resolverlo todo y entonces no buscamos redes de apoyo, ni el estratega. Pero ahí está en el libro. No eres la mamá de los pollitos. Así es. Eres la jefa, la candidata y no estás para solucionar los problemas. Y quizás uno de los temas se refleja en ti, se refleja en Patricia, se refleja en Cecilia. Es algo en lo que coincidimos. No eres la mamá de la campaña. Y también el hecho de no haber exigido como candidata que se me diera esa atribución de conformar tu equipo en las cámaras. Es decir, cuando tú revisas y no tiene nada que ver con las personas que finalmente fueron. Esto no son temas personales, vaya. Pero cuando un candidato gana en su partido, una candidata gana en su partido, no es que quieras quedarte con todo. No vaya, el partido va y te dice aquí están las posiciones del Senado, de la Cámara de Diputados. Vamos negociando, vamos viendo qué necesita la candidata dentro de estas posiciones. Y eso no fue fácil. No fue fácil teniendo un presidente en funciones, no fue fácil teniendo la realidad que enfrentábamos. No fue fácil algo que tú dices también, teniendo un equipo de campaña que además, con respeto para todos, porque son buena parte de ellos nuestros amigos, eran también candidatos. Entonces tú dices, bueno, si estás en el equipo de campaña no eres candidato a diputado, senador, gobernador, ¿no? Sí, sí, claro, porque entonces hay como, tal vez no de manera consciente. Cada quien está preocupado por su propia candidatura. Claro, pero hay un propósito de decir, ok, pues si la candidata al final no le va muy bien. Si no ganamos, yo tengo puestos asegurados. Es decir, yo no pierdo aquí. Josefina, pero ahí viene otro punto muy importante. Finalmente los recursos, ya al final, los recursos de dinero, al final de tu campaña no llegaron. Precisamente por eso si a la candidata no le va muy bien, que nos vaya bien a nosotros. Pues mira, llegaron los recursos que marcaba la ley, pero en otras campañas que el PAN ha tenido, el PAN ha contratado deudas importantes o las contrató en su momento. Lo hizo en la de Fox, lo hizo en la de Calderón. Lo hizo en la de Fox, lo hizo en la de Calderón. Yo ya no tuve ni siquiera la oportunidad de sentarme a ver, a negociar una deuda. Porque ya al final ya no podías ni viajar casi, ¿no? No, al final nos costaba ya mucho trabajo tener siquiera fondos. Bueno, uno de los días más difíciles de la campaña es cuando ya finalmente cerramos en Guadalajara, ese miércoles la campaña. Y el jueves siguiente me reúno con el equipo y digo, a ver, enséñenme lo que llamamos en las campañas la tierra. Y ahora sí vamos a ver el día D, ¿qué tenemos para lograr ese día D? Y cuando revisamos lo que teníamos, pues era un desierto lo que teníamos. Entonces, creo que todas estas lecciones me han comentado algunos amigos nuestros. José Fidel es demasiado severa contigo, hay demasiada autocrítica. Yo lo único que pretendo es, primero, que quien sea candidata o candidato en mi partido en el 16, en el 18, en el 20 y tantos, aprendamos como partido y aprendamos estas lecciones. Y sea menos solitario, sea menos adverso. Y hay un punto, es el corazón del libro, que es la misoginia. La hay, Jorge. Yo sé que hay a muchos que les cuesta trabajo reconocerla. Pero por supuesto que la hay. Y de repente, tres mujeres que son mujeres y que actúan como mujeres y que políticamente trabajan como mujeres, les cuesta a ti, a Patricia, a Cecilia, les cuesta mucho más que cuando hay una forma, vamos a llamarle masculina, de ejercer la política. Eso sin duda. O sea, Jorge Cepeda, cuando en la campaña escribió un artículo que decía, y si se llamara José en lugar de José Fina. Porque, bueno, y no, insisto, esto no es un enfoque de género, esto es una realidad. Si un candidato besa a un niño, bueno, qué tierno, qué amoroso, es un sensible. Si tú vas y besas a un niño, esta señora es una cursa, se siente la mamá de México. Es decir, nosotros no queremos una candidata besando niños, nosotros queremos una candidata fuerte. Mira, a las mujeres se nos concede la capacidad de negociar, pero se nos cuestiona siempre la fuerza. La autoridad. Y la autoridad. Yo recuerdo que en tu campaña se decía, a ver, José Fina, y José Fina va a poder tratar contra los narcos y va a poder... ¿Y por qué no ibas a poder tratar contra los narcos? Y yo tenía una trayectoria cuando llego a la campaña, si no es que me apareció un día y dije, ay, quiero ser candidata. No, no, yo tuve un reto fuerte en la CEDESOL, se bajaron la pobreza en el país, el número de pobres. Después, me fui a la Secretaría de Educación Pública, donde los retos también fueron mayores. Y me fui a liderar mi Cámara, mi Congreso, digo, mi grupo parlamentario del Congreso. Había vivido experiencias. Tenías, porque me consta, una magnífica relación, por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa. Sin duda. Y con los militares. Bueno, yo vivía en el cuartel militar de Tapachula. Te respetaban y tenías respaldo. Y no solamente, diría, tenía ese respaldo, sino sigue siendo una institución a la que yo le tengo un afecto, un respeto y una cercanía entrañable. Y yo me fui a vivir al cuartel de militar de Tapachula, cuando el huracán estaba en Chiapas, casi un mes. Y después terminé ahí en el hospital militar, porque me dio... Sí, todo siempre. ...de mi toro, aquello, todo junto. Exacto. Pero diría que mi relación con la Defensa y la Armada de México es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que son instituciones a las que seguiré respetando siempre. Todo eso. Es decir, se había construido una trayectoria. Y aún así, la pregunta que me acompañó toda la campaña era si México estaba preparado para una mujer presidente. En una cena, te lo decía yo recientemente, Jorge, llegué y lo primero que volteó un empresario después de observarme como cinco minutos fue... No me pregunto por la política económica, ni qué piensa usted del mundo de la empresa. Oiga, ¿y cómo no trae usted su anilla de casada? ¿Qué no lo va a usar esta noche? ¿O tiene problemas personales? Y yo decía, por favor, o sea, no es posible que me estén preguntando eso como una candidata a la presidencia. O sea, no estoy aquí para eso, para dar explicaciones. Si me puse o no mi anillo de patrimonio, eso no le importa a nadie. Pero bueno, si nos permite, tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa. Vamos. Regresando de la pausa, vamos a hablar... Esto es parte de todo del pasado, pero a partir del pasado, ¿quién nos depara el futuro? Vamos a una pausa, regresamos con Josefina Vázquez. Todo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor, en el café de la mañana, la canción de la semana. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Y ya está aquí y sigue con nosotros Josefina Vázquez Mota, pero ahora para hablar de lo que viene. ¿Qué viene? ¿Qué ves a futuro? ¿Dónde te ves en los próximos meses y años? ¿Haciendo qué? Bueno, Viviana, hoy por hoy tengo dos tareas muy importantes para mí. Mi trabajo con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que es una iniciativa no gubernamental, no partidista, que realmente es una causa que me emociona, me llena de adrenalina. Y ahora la tarea de vinculación, que estoy teniendo esta responsabilidad en mi partido, de ir al encuentro de los ciudadanos, de ir a recuperar a esos ciudadanos que por muchas razones fuimos dejando en el camino, por cierto, en un escenario inédito de la política, con independientes, con redes sociales, con un ánimo también de hartazgo, de indignación, de grandes sectores de la población, que tienen fuertes exigencias. Así que, ¿dónde me veo? Trabajando fundamentalmente para el 16, recorriendo México, escuchando a los ciudadanos y quiero concentrarme en esto. Porque todavía falta un pedazo del 15, el 16, el 17. Respeto legítimamente a quienes quieran estar en el 18. Yo, en mi caso, donde quiero estar es trabajando aquí y en el 16. ¿Y vas a apoyar al que llegue al 18? Pues yo creo que llegará el momento en que hay que tomar la decisión de quienes quieran contender. Ya tenemos algunos que han manifestado esa aspiración en el PAN. Llegará el momento de tomar esa definición. Quizás te apoyas a ti mismo. Pero todo es posible. Pero hoy por hoy, la verdad, y lo digo, mira, cuando yo quise ser candidata, y si ese fuese el caso en este momento, diría en este programa, sí, quiero ser candidata a la presidencia. No es esa la circunstancia. No ahora. Quizás tampoco es el momento para ti. No ahorita, no. Ni siento ese momento. Lo que quiero decir es que no me voy a ir de la política. Que he regresado con fuerza, que me siento bien, que me siento con mucho más aprendizajes, me siento totalmente convencida, apasionada de lo que estoy haciendo, que voy a estar en la primera línea de la política para ayudar a fortalecer la vida de mi partido. Y también, Viviana, para que las mujeres construyamos nuevas reglas en la agenda política del país, porque la mayoría, por obvias razones, son masculinas. No todas son malas, pero nos falta construir las propias. Pero quiero ir a apoyar las campañas del 16. Y en eso me voy a concentrar en el caso de mi partido. Hay un punto que es importantísimo. Tuviste, como decíamos, casi 13 millones de votos. Y por disputas internas, en mi opinión muy personal, el PAN desatendió esos 13 millones de electores. Lo vimos en la elección de junio. O sea, no perdiste electores. Yo creo que se está viviendo un momento diferente. Yo creo que tu llegada y otras llegadas y otras participaciones pueden contribuir a construir nuevamente ese electorado panista que de alguna forma se perdió o se desatendió, vamos a llamarlo. ¿Y cómo te ves con el resto del panismo? ¿Cómo te ves con el resto de los actores principales de este momento? Con Ricardo Anaya, con Margarita Zavala, con el propio Felipe Calderón, con Moreno Valle. Mira, yo voy a hablar sobre todo de un principio fundamental. O llegamos unidos en un propósito común a la elección del 2016, o perdemos las campañas aún antes de salir a pedir el voto de los ciudadanos. Pues vimos lo de Querétaro. Y vemos casos que son muy inspiradores. Está Querétaro, Recuperamos León, se refrendó Baja California Sur. ¿Cuál es la elección? Tenemos que sentarnos en la mesa, tenemos que construir acuerdos institucionales honestos con un principio de confianza. ¿Cómo me veo? Quiero ser parte de la construcción de esos acuerdos, de esos puentes, de ese diálogo. Yo, como me veo, siendo un actor en mi partido, una mujer que tiene la capacidad de hablar con todos y con absoluta honestidad decir aquello que observo que nos lastima, que yo también vivía en la campaña, y haciendo aportaciones para que lleguemos en las mejores condiciones a ese 2016. Pero más allá de una elección, que le demos a México un partido que vuelva a ser lo que el PAN fue cuando nació, una asociación de ciudadanos. Ese es el gran reto que tenemos. Josefina, muchísimas gracias. Les recomendamos amplísimamente una elección para todas porque es muy interesante tu participación. La verdad son muy interesantes también las de Patricia y las de Cecilia. Experiencias completamente diferentes, unidas por causas, ¿no? Un buen trabajo de Katia Artigas. Un buen trabajo de nuestra amiga Katia Artigas. Por causas y por el futuro. Gracias, gracias, Josefina. Gracias, Josefina. Gracias, Josefina.